Es de destacar el estrechón de manos que se dieron en Belfast, en Irlanda del Norte, la reina Isabel de Inglaterra y uno de los principales excomandantes del ejército republicano irlandés del IRA. Porque 15 años después de haberse iniciado el proceso de paz en Irlanda del Norte, se presenta este acto de un altísimo valor simbólico, porque al fin y al cabo la reina es la representante del Reino Unido, mientras que el excomandante es al fin y al cabo el representante, hoy en el gobierno, valga aclararlo, de ese ejército que, siendo una organización armada ilegal, apeló al terrorismo, apeló a la violencia para lograr la separación de Irlanda del Norte del resto del Reino Unido. Así que esto nos demuestra, en el fondo, que en un país como Colombia, por ejemplo, se puede aspirar a que, aunque tarde un poco, las organizaciones armadas al margen de la ley, caigan en cuenta de que, por ejemplo, cesando las hostilidades, de que disolviéndose y desarmándose, y mucho más allá, renunciando a la violencia como metodología política para privilegiar más bien la vía política, como un mecanismo para superar las diferencias, un mecanismo legítimo, democrático y válido, que con todo eso, sí se puede llegar a lo que se llegó en Irlanda del Norte, es decir, que una organización como el IRA se haya constituido hoy políticamente, no tanto en la segunda, tal vez ya en la primera fuerza política en ese país. Una buena elección para Colombia que procede desde el Atlántico Norte.